Existe una teoría sobre Turning Red que te dejará pensando, escucha. Hay quienes creen que esta película es una metáfora sobre la prostitución, pues la protagonista usa su transformación de panda rojo para ganar dinero, prácticamente como si ella estuviera vendiéndose a sí misma a niños y niñas. Cuando lo hace, siempre procura que sea en un lugar privado como en salas vacías y baños, donde solo los que pagan por el servicio pueden pasar. Sus amigas actuaban como proxenetas, pues se encargaban de promocionar el servicio, cobrar y hacer guardia para ver si algún adulto se acercaba. Cuando la protagonista vuelve a su casa, trata de cambiar su forma de vestir para no levantar sospechas de sus padres, pasando de un estilo más libre a uno más cubierto. Por último, Tyler la amenaza con contarle a su madre que se estaba exhibiendo, si no acepta darle el servicio por una hora en su fiesta de cumpleaños.